... Amigas y amigos, si no hay colaboración entre los poderes públicos, si no hay entendimiento entre los diversos sectores del país, políticos, económicos, sociales, culturales, si no se asume que cuando una nación vive una crisis aguda, debido a factores tanto internos como externos, es difícil y complejo el manejo, lo cual requiere del aporte combinado de todos. Resulta imposible resolver la situación, y por el contrario, esta se complicará cada día más. Esto es lo que tenemos que entender hoy los venezolanos. De lo contrario, todo esfuerzo por salir adelante se perderá. No es el momento de lo individual y personal, es el momento de lo colectivo, de la amplitud, de los acuerdos, para entenderse. Lo cual es difícil cuando la polarización irracionaliza a la política, como sucede en la actualidad. Pero hay que intentarlo, es una obligación a los ciudadanos actuar en esa dirección, y para ello hay que tener claro que la crisis no se puede superar al margen del diálogo. Los intentos que no contemplen como algo esencial, básico, que las partes y el país todo adopte la discusión civilizada, democrática, lejos de la diatriba y la descalificación que exacerba los odios y no se concentra en los grandes temas nacionales, la solución de los graves problemas que nos aquean no ocurrirá. Sin contactar, sin coincidir en torno a una mesa, sin despojarse de prejuicios nacidos al calor de la polarización, que siempre niegan al otro y rechazan cuánto esto proponen. Estar acechando entonces el fracaso a cualquier intento. Tan importante es el diálogo para la paz, para el entendimiento de los venezolanos, para restañar heridas y atacar los problemas con soluciones concentradas, que ya comienza desde los reductos de la violencia, de aquellos que apuestan a que se desarte un conflicto corriente entre los venezolanos, quizá con el propósito de que fuerzas extranjeras intervengan en el país, han dado inicio a una campaña descalificadora del diálogo. De quienes lo auspician, promueven y exaltan sus bondades. Ante esa campaña perversa hay que reaccionar, enfatizando las bondades del diálogo como instrumento fundamental para que Venezuela salga de la crisis. Reafirman la paz y garantice el desarrollo económico y social. Una pausa y al regreso, converso con Gustavo Pereira, abogado, defensor de los precios políticos durante la Cuarta República, poeta, ganador de varios premios nacionales e internacionales de literatura, historiador y autor del preámbulo de la Constitución Bolivariana. Gustavo Pereira es mi invitado de hoy, poeta. Cuando lo invité me dijo, ¿para qué me invitas? Yo no voy a hablar de política. Lo que soy fundamentalmente es poeta. No he hecho otra cosa en la vida que escribir de poesía. Yo le dije, tienes otras facetas y por eso quiero que estés en el programa. En efecto, es un gran poeta, prosista, excepcional, defensor de presos políticos en la Cuarta República. De verdaderos presos políticos. Y donde los defensores corrían muchos riesgos. No como ahora. Tiene varios premios de literatura. Y es autor nada más y nada menos que el preámbulo de la Constitución Bolivariana. Un preámbulo que es extraordinario. Que comienza así. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores, e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Como te dije por teléfono, un alto honor volver a tu programa. ¿Qué representa realmente la Constitución del 99? ¿Tú qué fuiste factor determinante? Mira, como todo soñador, o como todo pueblo soñador, representa un sueño popular, eso no cabe duda. Y los sueños se hicieron fundamentalmente cuando están afincados en realidades. Se hicieron para convertirlos en eso, para convertirlos en realidad. Eso no es fácil, por supuesto, ¿no? Ningún sueño de redención en la historia de la humanidad se ha convertido en realidad por obra y gracia del Espíritu Santo. Ha costado mucho esfuerzo, muchas luchas, muchos insabores, muchas desilusiones. Ese prólogo, ese preámbulo, por supuesto, sigue siendo un país en estado latente. Y lo que se ha hecho hasta ahora tiende hacia que lo que está allí contemplado, que no hace sino recoger lo que está contemplado en la Constitución, se convierta en esa realidad, en ese sueño de yo posible. Que se ha suplantado, por supuesto, por otro sueño, que corresponderá a otro hacer lo posible. Y así la humanidad sigue su eterna camino hacia quien sabe qué, ¿no? Yo creo que una de las grandes victorias de esta Constitución es que los que la negaron, la adversaron, votaron en contra cuando el debate, han terminado asumiéndola. ¿Qué representa eso? Representa, en primer lugar, no una sorpresa, porque era obvio que tenía que ser así. Porque se necesita realmente tener una, yo diría que un apasionamiento lindando en la irracionalidad, para haber negado, primero, las virtudes de esa Constitución. Y en segundo lugar, haberla rechazado porque era una Constitución dictatorial que iba a afianzar un gobierno totalitario cuando es la Constitución más democrática del mundo. Y ellas justamente se afianzan quienes ahora la defienden, por supuesto, en sus articulados esenciales. Esenciales para ellos, para su causa, por supuesto, ¿no? Porque seguramente otros de esos articulados les molestará, ¿no? Cuando se trata de la redención de la clase humilde, cuando se trata de sustraer a ese pueblo de las privaciones, en que lo ha asumido tres siglos de historia desde la conquista y colonización, no es fácil que quienes fueron desplazados de los estamentos que hicieron posible esas segregaciones y esas exclusiones, lo asuman con dicha o con alegría, por supuesto. Eso se explica porque, eso explicaría, es lo que estás diciendo tú, el acoso permanente de esta Constitución por parte de la derecha y de factores internacionales. Sin duda, y no tendría nada extraño que ellos asumieran, si no, una exclusión total de la Constitución mediante una nueva constituyente, que asumieran reformas parciales de esa Constitución, en aquellas cosas que al capital, al gran capital sobre todo, y al imperio no les conviene, que es la soberanía popular, la defensa de la soberanía popular, el ejercicio de una Fuerza Armada que ahora delibera, porque no son eunucos, son seres humanos pensantes, el ejercicio de la justicia, que baja hasta convertirse en protagónica en el pueblo organizado, y que se ejerce a través de consejos comunales, de comuna, y que se está comenzando ahora a tener conciencia de lo que significa la organización popular como instrumento de verdadero cambio. Ya intentaron acabar con ella, ¿no? 11 de abril 2002, el golpe petrolera y el golpe guarimbero. Tres momentos que remitieron contra la Constitución. Ahora vienen por otras vías, más sutiles, porque ha estado permanentemente instalado en este proceso, lo que pudiéramos llamar el golpe de Estado permanente. Así es. Que se materializa, se frustra, pero vuelve a la carga. Mira, tú como uno de los autores de esta Constitución, y que además la has vivido intensamente, ¿qué respuesta hay que dar a esta nueva acechanza? Fíjate que están pidiendo abiertamente que el presidente constitucional de la República renuncie o se vaya, pues. En seis meses. Si no renuncia, se lo sacan. Sí. Mira, José Vicente, yo no puedo hablar sino como un oficiante de la poesía que, como me hiciste el honor de decir hace un momento, no ha hecho otra cosa en su vida sino ejercer, tal vez, no sé si un atributo o un defecto, que me fue conferido, que se llama sensibilidad. Y sensibilidad ante sufrimiento ajeno, por supuesto. De modo que yo llegué a la constituyente, a instancia de salud no mío, como un factor que pudiese hacer posible que en esa Constitución apareciera la cultura como un derecho fundamental de nuestro pueblo. Los bienes culturales, que son los que verdaderamente transforman un país. Los países no los transforman las constituciones ni las leyes, como decía Bolívar, los países las transforman la gente virtuosa, la gente que practica virtudes y virtudes esenciales como la honestidad y la sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, con un valor esencial que se llama solidaridad, que todas las revoluciones del mundo que han sido intentan convertirla en un bien colectivo también. Desde el punto de vista de la sensibilidad y conociendo también, porque la poesía no me ha servido para sustraerme del mundo, sino para hacer una inmersión en él e intentando conocer los hechos históricos, para explicarme un poco algunas angustias, algunos desasosiegos que a uno lo embargan y no intenta cómo explicárselos tradicionalmente si no conoce lo que ha ocurrido en nuestra historia. Y como decía el viejo mar, cuando apareció el manifiesto comunista que es este fantasma que sigue recorriendo el mundo, la historia no es sino una lucha de clases, es decir, una lucha de intereses. Y los intereses representados en el dios oro entonces y el dios dinero ahora no tienen sensibilidad, el dinero no tiene corazón, no tiene patria, no tiene nada. De modo que los que hacen un culto del dinero pues siguen perfectamente esas pautas, no tienen por qué condolerse de nadie, lo que les interesa es hacer ganancias y ejercer el dominio sobre otros seres humanos. Sobre esa base se ha construido la historia. La oposición ha sido, se caracteriza, creo yo, por tener en su seno muchos tipos, varios tipos de personalidades y de gente, fundamentalmente su dirección. Desde el punto de vista de la sensibilidad, que es como puedo hablar, yo he notado que la gente que queda allí sensible, tolerante, honesta, ha sido como acorralada. Y en su lugar ha ocupado la dirección de ese movimiento gente que no ha hecho sin asembrar odio desde el primer día. Incluso desde la campaña de Chávez, la campaña electoral del, de la primera campaña electoral de Chávez. Yo tengo incluso videos, grabaciones con esas cosas. Y fíjate tú, hasta puede llegar la campaña de odio, José Vicente, que eso es lo más aterrador. Los venezolanos hemos podido superar todas las trampas que nos han tendido para matarnos unos a otros, para que Venezuela se bañe de sangre. Imagínate tú lo que hubiese hecho, ¿qué hubiera pasado en este país si cuando el candidato de la derecha, Capriles, le dijo al pueblo opositor que saliera a drenar su indignación, su rabia, ¿qué hubiese pasado si el presidente Maduro hubiese dicho lo mismo a los chavistas? Salgan a responder a quienes los atacan. Eso, que fue un momento tan peligroso en la vida del país, el pueblo no cayó en esa presión. Primero, la dirección de ese pueblo representada en el movimiento bolivariano que está en el gobierno, no cayó en esa trampa. Pero cuando se siembra odio, pasa una cosa como esta que leí en la columna del domingo pasado, en la última noticia de Laura Antillano. Laura Antillano tiene una vecina y cuando la guarimba en Valencia, esa vecina quedó viuda y no tenía sino a los cuatro gatos que la acompañaban en su casa. En la guarimba, en la noche, los guarimberos se metieron en el jardín, atraparon los gatos y los gatos amanecieron colgados en la puerta de esa anciana y cuando ella abrió la puerta se encontró con los cuatro gatos colgados. ¿Eso qué significa? Odio. Eso es una cosa aterradora. Odio, podrido. Mira, yo no creo que en una etapa de nuestra historia haya pasado algo parecido con excepción, tal vez, de la guerra de independencia, la guerra muerte que decretó Monteverde y que fue replicada por Bolívar con el decreto de guerra muerte del año 13 en Trujilla. Ahora, eso que tú dices, Gustavo, tiene una condenación muy particular en este momento, ¿no? Porque, fíjate, a pesar de la polarización y de la siembra de odios, en el pueblo venezolano había un sentimiento a favor de la paz, del entendimiento. Así es. Y por eso se habla de diálogo. Ahora, cuando tú hablas de diálogo, enseguida surgen los enemigos del diálogo. Empiezan a disparar desaforadamente, ¿no? Pero esto es una minoría, ¿sabes? Una minoría, pero muy agresiva. Muy agresiva. Y con poder, además, ¿no? ¿Qué respuesta hay que darle desde la trinchera intelectual? ¿Eres poeta? ¿Eres combatiente? ¿Fuiste defensor de presos políticos? Es decir, estás involucrado en la realidad del país, la sientes, la percibes con más sensibilidad que otros por tu condición de poeta. Sí, tal vez porque la poesía me permitió inmiscuirme en los asustos terrestres y no los celestes tanto. Pero yo pienso que el ruido, José Vicente, el mayor ruido siempre lo hace el odio, ¿no? La bondad pasa siempre sigilosamente, ¿no? No hace ruido. Los actos bondadosos, los actos de solidaridad no pretenden protagonismo ninguno. Los actos del odio siempre son ruidosos. Un ejemplo práctico, en un estadio de béisbol hay 15.000 personas en un estadio pequeño, como son los estadios de béisbol, y resulta que hay 100 irracionales situados en las tribunas, en las gradas, que por una protesta contra un árbitro lanzan desde arriba latas de cerveza, latas de cosas. La gente no mira los 14.900 seres humanos que están allí contemplando, divirtiéndose, entreteniéndose con un deporte, sino que fijan su vista y su atención en los 100 irracionales que están allá, una ínfima minoría. ¿Qué ocurre con eso? La gente víctima de todos estos irracionales y eso se propaga inmediatamente como el humo, va a decir, ese estadio es un estadio de salvaje, ahí no se puede ir. Es la imagen estereotipada que se le quiso dar a nuestro pueblo. Venezuela es un pueblo de flojos. Los que dicen eso no se han levantado nunca a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y vean las paradas de autobuses a ver si este es un país de flojos. Venezuela es un país de salvaje si fuese un país de salvaje nosotros estuviéramos matando desde el golpe de estado contra Chávez desde esa época de nuevo como en la guerra federal. Colombia Colombia no tiene 50 años de guerra Colombia está en guerra desde la muerte de Bolívar una guerra entre liberales y conservadores una vez ha habido como 11 guerras civiles en Colombia después de la guerra después de la guerra civil después de la muerte del libertador después de la guerra federal nuestra hemos soportado las dictaduras más tenebrosas y los venezolanos hemos soportado todos los embistes de una derecha absolutamente no me atrevo ni a calificarlas porque a veces es tan irracional que parece que que sobre los intereses colectivos sobre los intereses del país pusieran unos intereses bastardos sobre todas las cosas incluyendo los suyos propios porque cuando estalla un conflicto de esa naturaleza las bombas no eligen por nombres y apellidos a quien van a matar y cuando estalla cuando se exacerba la violencia el cerebro animal que todos tenemos se dispara y volvemos a ser los primitivos animales prehistóricos que se mataban por por territorio por por la hembra por cosas parecidas ojalá tuviéramos realmente la recuperación de esos sectores de esas personalidades yo pudiera nombrarte muchos acá a quien yo he seguido y leo meticulosamente lo que escriben y veo como se expresan lo que dicen si si están mintiendo si están jugando a a a a a la hipocresía en lo que es tan ducha por supuesto la lucha política en algunas partes Telerán decía que la palabra se inventó para ocultar el pensamiento con el cinismo que lo caracterizaba vamos a hacer una pausa Gustavo y al volver quiero que hablemos del momento actual del país la crisis que existe la situación del gobierno la conducta de la oposición de acuerdo Gustavo el país está viviendo una crisis indudablemente no no podemos eludir encararla encararla a base de la verdad reconociendo reconociendo fallas errores etcétera es importante entonces una respuesta racional seria a lo que está ocurriendo el desabastecimiento el alto costo de la vida la inseguridad tienen en su sobra la población ¿cómo observas tú la situación en este momento? dramática no creo que encontrar un calificativo más apropiado que el de dramática porque yo lo vivo no me lo cuentan ¿no? y se trata de un desabastecimiento atroz en todos los órdenes una inflación desbordada incontrolable y eso es desde el año pasado ya llevamos bastante tiempo en eso a veces me da la impresión de que de que existe un gabinete económico que a lo mejor practique el Tao la doctrina del Tao el taoísmo que es la inacción y todo el pueblo yo pienso José Vicente que los revolucionarios la autenticidad de un revolucionario la autenticidad de una revolución es reconocer honestamente los errores que cometemos eso no creo que sustraiga a nadie de su principio ni de las verdades no que el enemigo se va a aprovechar de las cosas mire cada vez que se habla con la verdad en la mano y se dice lo que está ocurriendo todo el mundo está en capacidad de entender y comprender esos 5.600.000 venezolanos que en esta circunstancia votaron por el movimiento por el gobierno bolivariano votaron por Chávez votaron por Nicolás Maduro mire yo lo saludo con el corazón esos son votos de conciencia definitivamente porque normalmente situaciones menores a esta han permitido que se pierda que se pierda todo un proceso de reivindicaciones que se pierdan conquistas fundamentales que esos niños que hoy van a la escuela y la primera lección que reciben es un desayuno y almuerzan en su escuela con todas las deficiencias que podamos achacarle a un sistema que intentó ser privatizado desmejorando absolutamente la educación pública dejando que las escuelas en el abandono para que las escuelas privadas y los colegios privados proliferaran lo mismo pasó con el sistema hospitalario dejando que los hospitales todavía no ha sido posible recuperar el sistema de salud pública de modo que la situación hay que enfrentarla con el dramatismo que ella presenta en la actualidad y desde hace ya bastante tiempo es difícil no perder la fe es un movimiento en tales circunstancias ¿qué recomiendas tú para mantenerse firme en los principios? lo primero hablarle con la verdad porque lo otro es el vacío o es la quiebra de la república total con la oposición no hay alternativa los movimientos sandinistas cometieron errores muy graves después que ganaron la guerra a los Somoza y perdieron las elecciones con un ama de casa llamada Violeta Chamorro y tuvieron que tener un gobierno de la derecha y de la ultraderecha para que el pueblo se diera cuenta de que los errores que habían cometido los sandinistas se podían reparar pero los errores que no eran errores la política que ejercía la derecha contra aquel pueblo eso no se podía reparar porque los daños eran absolutamente irrecuperables porque eran daños a la dignidad humana daños a los niños yo no he visto niños de la calle como los veía hasta los años 90 niños que llegaban se estaba tomando uno un café una cerveza un café lo que fuere proliferaban los niños limpia botas probablemente todavía existen algunos pero ya no no me puede decir recuerdo una vez déjame contarte los títulos de anécdota muy rápidamente un amigo mío que se grabó junto conmigo de la oposición estaba yo en Caracas y me encuentra por ahí cerca del palacio legislativo y me dice ¿qué hicieron ustedes los chavistas con los limpia botas? que yo quería limpiar mis zapatos y no veo algunos yo le decía mira como ustedes siempre han dicho que los comunistas se comen a los niños bueno esas salchichas que probablemente te comiste esta semana esos son los niños que el chavismo los recogió los volvió salchichas y ahora sirven para alimentar a la gente que puede pagar esas salchichas yo me he limpiado toda la vida mis zapatos y no sabía que aquí había limpiado pero se trata de burla burlando y con todo el sarcasmo que eso implique se trata de una visión del mundo se trata de estar en el mundo para hacer qué yo pienso que ahí los seres humanos si se dividen entre quienes solo piensan en sí como decía Martín los que piensan en sí y los que dan de sí la función del ser humano desde que nace siempre ha sido dar de sí porque el ser humano es gregario el ser humano necesita de los otros para ser humano un Robinson Crusoe solamente existe en la ficción un Robinson Crusoe en una isla desierta no sobrevive más de una corta temporada o enloquece o se muere de soledad porque los seres humanos viven en comunidad y seguirán viviendo en comunidad y la palabra comunidad es una de las palabras más hermosas que se ha inventado a mí me recordaba mucho ver en algunos barrios de Medellín que están divididos en comunas pero son comunas de miserables de gente muy humilde que sobreviven a través del espíritu de una comunidad del espíritu de la solidaridad yo pienso José Vicente que a grandes males grandes remedios yo tengo la esperanza de que estas medidas que se están consultando y han debido hacerse desde hace tiempo a mi juicio y lo digo con toda sinceridad a mí me importa un bledo que la oposición diga lo que quiere aprovecharse o no uno tiene que ser sincero en lo que cree no me atrevo a decir dar la vida por lo que cree porque me acuerdo del cuento del diputado del Táchira cuando había que dar la vida todos los todos los diputados camaradas venezolanos que dicen yo soy del Táchira a mí no me metan en ese lote que en el gobierno de Cipriano Castro pero la historia la historia da lecciones y esas lecciones hay que aprovecharlas primero para desmontar las mentiras las manipulaciones las deformaciones de nuestra historia y luego para sobre las verdades las verdades que pudimos comprobar el sol no se puede tapar así como el sol no se puede tapar con el dedo con un dedo no se puede olvidar que el sol tiene manchas y hay quienes solo se ocupan de las manchas José Martínez decía yo me ocupo de la luz que genera el sol porque eso es lo que proporciona la vida en nuestro planeta volviendo un poco al tema del diálogo la necesidad de buscar entendimiento entre los venezolanos los venezolanos de buena fe honestos responsables porque siempre habrá francotiradores en este librito todo suyo Samari de nuevo cada día tiene un versito muy interesante cuando la mañana penetra en tu casa abre la puerta y para todo el mundo y se cierra en paz el rencor se va el mal y toda la casa queda iluminada que traducción respecto al presente tiene eso que es muy justo eso que has hecho que has leído porque justamente ahora es lo que necesitamos que el odio se vaya que reine entre los venezolanos el espíritu que siempre nos ha unido sobre las dificultades y sobre las diferencias no importa cuáles fueran esas diferencias mire hay que aprender las lecciones de la historia los sunitas y los chiitas han vivido siempre en Irak sobre todo en Irak que es donde supuestamente la conflagración ahora es más grande siempre vivían en común armonía hasta que llegó la invasión de los Estados Unidos y los conflictos religiosos fueron tomados como pretexto para dividir al pueblo iraquí y ocurrió lo que ocurrió millones de muertos el museo de Bagdad en donde estaban hasta las tablillas de la escritura mesopotámica que es el origen de la escritura en Occidente todo eso fue saqueado las riquezas los tesoros arqueológicos culturales que estaban en esos museos fueron saqueados si las lecciones de la historia no sirven de nada pero a mí me extraña yo nunca he leído ninguna declaración de un dirigente de la oposición condenando los crímenes de los Estados Unidos los genocidios que se están cometiendo en los países árabes Afganistán Irak Libia inventaron una palabra no solo la palabra la inventaron sino que crearon hicieron que la palabra tuviese biología tuviese carne el terrorismo inventaron los terroristas ahora los terroristas están haciendo por supuesto lo que suelen hacer los terroristas de verdad y esos terroristas son unidireccionales porque yo no he visto que esos terroristas ataquen a capitales judíos a políticos de israelita a grandes capitales norteamericanos a políticos norteamericanos o a familiares de políticos norteamericanos como los norteamericanos hicieron con Gaddafi que bombardearon la tienda de campaña donde Gaddafi vivía con sus pequeños hijos yo no he visto que esos terroristas la emprendan contra quienes los cultivaron los hicieron los financian etcétera de modo que es un extraño terrorismo unidireccional que yo siempre me he preguntado por qué los terroristas no embisten a tirios y troyanos como hacen los verdaderos terroristas sino que tienen blancos muy concretos siempre en los países democráticos a los que califican de tirano de tiranías extraño para terminar Gustavo hay algo relacionado con una denuncia del pasado que tú formulaste a la cual se refirió el presidente Chávez el malo presidente si lo recuerdo muy bien José Vicente si fue el 29 el 29 de junio del año 12 del 2012 menos de un año un año menos antes de morirse que él recogió una denuncia yo te había escrito denunciando un crimen ecológico espantoso terrible mortal no se puede calificar de otra manera sino de mortal que es la contaminación de la fábrica de cemento en Pertigalete desde hace muchos años yo he escrito muchos artículos sobre eso desde hace mucho tiempo y ahora lo recordé mucho esa denuncia porque leí recientemente que el presidente Nicolás Maduro había participado además con mucho éxito todos los quienes participaron en ese movimiento de protesta para sacar a la fábrica de cemento La Vega que estaba envenenando a toda la población del oeste Caracas Catia y todos los barrios aledaños a Catia esa lucha se ganó no puede ser posible esa fábrica de cemento pertenecía al grupo Mendoza se llamaba fábrica de cemento Vencemos los Mendoza la negociaron luego con capitalistas mexicanos y se llamó Cemex Cemex depredó toda aquella montaña me imagino que no le hizo los mantenimientos debido a esa fábrica pero esa fábrica fue nacionalizada hace muchos años y las fotos un par de fotos que te traje nada más que demuestra porque eso apenas es una contaminación parcial porque toda la fábrica incluyendo las 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 construcciones que están allí la fábrica que está allí que no que no echa cemento por arriba todo esto se dice es una nube inmensa que cualquiera que venga acercándose desde Margarita en el ferry hacia Puerto La Cruz se va a dar cuenta y dice que toda esa costa que va de Pertigalete porque los vientos alicios arrastran ese cemento hasta Puerto La Cruz casi cree que la costa esa del oriente está bañada de bruma del mar parece que es una cuestión hasta poética pero detenga estaciona usted un carro en la cercanía de Guanta Chorrerón los pueblos circunvecinos para que usted vea lo que le ocurre a su carro cuando lo va a buscar el carro está lleno de cemento que solamente sale con vinagre imagínese lo que ocurre a los pobladores de Chorrerón de Guanta de Puerto La Cruz en ese consejo del ministro el presidente Chávez a raíz de la denuncia que le diste interpeló al ministro del ambiente quien dijo que esa fábrica lo que le hacía falta era unos filtros que habían sido solicitados a Alemania y que lo estabas esperando no era así la fábrica tiene unas fallas estructurales esa fábrica hay que cerrarla y una revolución debe preguntarse y un revolucionario debe preguntarse que es más importante la misión de vivienda que sin duda es esencial o la vida de los seres humanos que habitan en esta costa yo creo que el cemento puede ser sustituido una vida humana no el cemento puede ser sustituido importando lo que produce esta fábrica que me imagino que con las fallas que tiene no debe ser gran cosa fallas del estado fallas de políticas del estado indudablemente indudablemente bueno te agradezco muchísimo la presencia ¿sabes? muchísimas gracias a ti José Vicente bueno una pausa y al regresar los confidenciales y ahora los confidenciales algunos analistas políticas consideran como logros negativos tanto de la oposición como del gobierno por ejemplo que la primera la oposición haya conseguido mantener un clima de zozobra y angustia en el país con sus planteamientos en la asamblea nacional y a través de los medios mientras que el gobierno haya logrado que la oposición se agote con ataques e iniciativas desconectadas de los problemas concretos de los ciudadanos en efecto en el país crece la sensación de que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre dejaron un cuadro político que no cambia en relación con el que había antes de esos comicios la tensión sigue igual incluso se ha agudizado al país no se le ofrecen soluciones el debate tiene los mismos contenidos polarizadores y por tanto gana terreno el pesimismo en la colectividad el gobierno no termina de anunciar y de concretar los proyectos para darle impulso a la economía mientras que la oposición mantiene un discurso cuyo contenido central consiste en plantear la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la república curiosa similitud entre el retiro de los retratos de Simón Bolívar y de Hugo Chávez de las instalaciones de la Asamblea Nacional en Caracas y el empleo del mismo procedimiento por el gobierno de Macri en Argentina que retiró las fotos de Kirchner y de Hugo Chávez de la Casa Rosada el gesto revela las coincidencias de la derecha para desaparecer a como de lugar las políticas progresistas y de avanzada tanto en Argentina como en Venezuela todo indica que la CIA ha puesto en marcha la operación desertor contra Venezuela el plan consiste en abrir brechas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con programas encaminados a minar a la institución castrense los cuales arrecian progresivamente tras la deserción de algunos oficiales entiéndase reclutamiento en el lenguaje del organismo de inteligencia norteamericano en los casos que se han presentado los desertores se han prestado para servir de instrumento de la guerra mediática entregando información interesada y manipulada contra el gobierno nacional en sectores de la oposición se trabaja con varias hipótesis sobre la actual situación del país uno es que el desabastecimiento y el alto costo de vida está generando un clima preinsurreccional de carácter popular día a día crece el nivel de desesperación de miles de personas que hacen largas colas para adquirir alimentos medicinas objetos de limpieza personal etcétera el sentimiento de rechazo a lo que sucede ya alcanza inquietantes niveles de violencia verbal la mayoría de los partidos políticos que actúan en la MUD consideran que este estado de ánimo de la población puede llevar al país a una cuenta confrontación y se especula sobre el papel de la fuerza más nacional bolivariana en tales circunstancias la recomendación es prudencia y trabajar para evitar que se desencadenen los acontecimientos otros otro sector en cambio es partidario de estimular la crisis para provocar un cambio de gobierno cualesquiera sean las vías y las consecuencias en el campo oficial tanto el gobierno como el chavismo orgánico consideran que tales hipótesis no tienen sustento en la realidad reconocen el malestar en la población pero creen que lo que provoca el malestar será superado que se trabaja nuevamente para corregir los factores que determina la crisis a corto y mediano plazo para desactivar las tensiones y que el apoyo de la calle y de la fuerza armada nacional bolivariana garantiza la estabilidad de las instituciones la reacción de la economía y el desarrollo normal de la actividad del país ante el revocatorio del mandato presidencial hay dos posiciones una de trabajar para su convocatoria inmediata posición esta minoritaria en la mud y dos la de no utilizar el mecanismo constitucional dada la incertidumbre que existe ante la compleja situación del país y dejar que corran con normalidad los datos legales previstos como la elección de gobernadores del próximo mes de diciembre el secretario general de la OEA Luis Almagro adelanta desde el cargo que detenta una sistemática y falaz guerra comunicacional contra Venezuela utilizando en esa tarea denuncias sin confirmación oficial que se formulan internamente en el país por cierto Almagro cuenta con un equipo especial en el cual destaca como el lanza internacional Sergio Jelinek este personaje actúa como vocero personal del secretario general del organismo y cuenta con una red mundial para difundir noticias y ataques contra el proceso bolivariano desde la OEA Jelinek es experto en comunicación del Banco Mundial para América Latina y director ejecutivo de SJ Associated Empresa de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica que trabaja bajo los parámetros y designios de Almagro Confidencial al cierre Monitor País Interlace Confidencial al reporte ejecutivo Ficha técnica 1200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 26 de enero al 1 de febrero de 2016 Resultados Percepciones acerca de la oposición Ahora voy a leerles varias opiniones buenas y malas que la gente dice tener sobre la oposición y usted me dirá si piensa que son ciertas o falsas cada una de esas opiniones ¿Es cierto o es falso que la oposición puede hacer mucho desde la Asamblea Nacional para ayudar a resolver los problemas económicos en el país? Cierto 75% Falso 24% No sabe no contesta 1% ¿Es cierto o es falso que hasta ahora la oposición no ha propuesto ninguna medida para ayudar a resolver los problemas económicos en el país? Cierto 57% Falso 40% No sabe no contesta 3% ¿Es cierto o es falso que la oposición sigue siendo dirigida por viejos dirigentes de la Cuarta República? Cierto 65% Falso 32% No sabe no contesta 3% ¿Es cierto o es falso que a la oposición no le interesa ayudar a resolver los problemas económicos del país sino sacar a Maduro del poder? Cierto 54% Falso 44% No sabe no contesta 2% ¿Es cierto o es falso que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición? Cierto 72% Falso 27% No sabe no contesta 1% ¿Es cierto o es falso que la oposición no tiene un proyecto de país? Cierto 51% Falso 46% No sabe no contesta 3% ¿Es cierto o es falso que hoy la oposición está muy dividida? Cierto 55% Falso 44% No sabe no contesta 1% Hasta aquí el programa de hoy Por favor Ganamos No Que 42% Nicodemente No 10% No 401% 15% Dos 35% D $